Los alumnos de la Cruzada de Asistente de Oficina del Centro Educativo y de Formación Laboral Ushuaia recorrieron este viernes las instalaciones de la Legislatura en compañía de las legisladoras Angelina Carrasco y Marcela Gómez. De este modo, conocieron el funcionamiento del Parlamento en la cuestión legislativa y en el trabajo administrativo de las distintas áreas. Fue en el marco del curso que se está dictando de Asistente de Oficina, la idea era que ellos puedan conocer en la práctica cuál era el funcionamiento del Poder Legislativo, no solamente la función legislativa propiamente dicha, sino además todo lo que implica las tareas administrativas del personal permanente del Poder Legislativo. En el momento cuando se llevan las sesiones, cómo es, qué dinámica tiene, el rol un poco del presidente, los legisladores en su participación y la idea era justamente poder complementar una charla que nosotros ya tuvimos con esta visita.